A ver Adaline, 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 que mamita, háblele a tu mami mija, dile hola mami, dile que ahí tienes a tu mindita contigo, si, dile ahí tienes a tu mindita, mira, mira, aquí tienes a tu mindita, aquí tienes a tu mindita, aquí tienes a tu mindita. Porque ahí está para ti, para ti, para ti, para ti.